Va bien, va bien, aquí, ¿ves? Ya, vamos, ya, ya, ya. Todos quieren pensar por ti Que eres niño y te quiero caral Y te voy a sentir estar Un beso a la... Gracias, Fred. Muchas gracias, no se hubiera molestado. ¿Te gustó? No, 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 no se hubiera molestado. Que no las puedes alcanzar Con los pies en la tierra dirán Y te insistirán Estás empezando a vivir Seré el sol Cuando amanezca Seré una flor ¡Mamá! ¡Ay, amorcito! ¡Vámonos, amor! ¡Abrirte! ¿Cómo has estado? ¿Bien? Hola, Luciana. ¡Bien! Por eso no digas que apenas estoy empezando a vivir Empezando a vivir Empezando a vivir Le respondo a mi corazón Pero dicen que no Que eso es una equivocación Ellos saben a quién debo amar Ellos saben a quién debo amar Que los debo escuchar Porque estoy empezando a vivir Seré mañana los sueños que hoy vi Por mi ventana Por eso no digas que apenas estoy empezando a vivir No digas que apenas estoy empezando a vivir Ah, ¿te gusta? Está el Johnny, ¿no? ¿Qué? ¿Ese eres tú? Claro Claro Estás estupendo, hijo Vas a ser toda una estrella Hermano, la verdad que está increíble Yo sí voy a ir al cine a verla Está muy buena ¿Ya lo vieron? ¿Quedo perdir? Nada, nada, nada ¿Quién está aquí? Otra vez, otra vez Otra vez Jolly, tengo excelentes noticias ¿Ah, sí? Ya me dieron fecha para iniciar la preproducción de la película Ah, buenazo A ver, te dije ¿A quién le he traído a mi enamorada? Hola ¿Se acuerda de ella, no? Hola, ¿qué tal? Sí, claro Oye, tenemos que empezar con el casting ya, de una vez Ah, ya ¿Casting? ¿Yo tengo que hacer casting para ser de Viviana? No, 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 mi amor Tú tranquila Tú vas a ser muy flaquita Tranquila Eso lo veremos ¿Qué? Oye, ella quedé contigo Que tú no puedes besar a nadie Que no sea yo Ah, sí Eso sí Ni hablar Pero esta boquita es de ella Y nadie más Tú tienes un contrato firmado Y somos nosotros los que decidimos el elenco Así que Viviana, vas a tener que hacer tu casa Johnny, ¿haz algo? Dile algo, por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me defiendes? Tranquila, bebé, tranquila Tú vas a ser Viviana Es solamente, se trata de una pruebita ¿Qué pruebita? ¿Ni qué pruebita? Yo no necesito hacer nada de eso Yo soy una estrella Sí, claro Yo sé que tú eres una estrella Pero esto es puro papeleo, nomás Cosas tontas Johnny Pobre de ti que yo no haga este personaje Pobre de ti Doc, no No tengo control sobre mí Cuando siento que algo malo le puede llegar a pasar a Rosy Me pongo furioso y Y quiero protegerla Pero Pero no sé cómo hacer, no No sé cómo hacer sin hacerle daño a ella Ella es lo más importante para mí Tranquilo Ya estamos avanzando con la terapia Solo necesitas seguir con la medicación y venir a las citas Necesito recuperarme, necesito estar bien Siento que la voy a perder, ¿sabe? Tienes que estar bien por ti Yo sé, pero es que ella es la razón de que yo estoy aquí Me refiero a que ella no puede ser excusa para estar mentalmente sano Tienes que aprender a estar bien solo también No, Doc, usted no entiende Si yo la llevo a perder Yo me muero Sergio Por tu historia familiar puedes tener cierta propensión a algunas psicopatías Necesitas medicación Y tratamiento Hola, Pilar ¿Cómo estás? Te estuve buscando en el directorio ¿Has visto a Piero? Ah, no, no está ¿Le dijiste que venías? No, quería darle una sorpresa Lo estoy llamando, pero no me responde Qué raro Qué raro, pero si quieres lo puedo llamar yo No te preocupes, igual estoy de pasada Me tengo que ir Bueno, chao bonita Chao, gracias Y si no parás la mano, voy a hablar ¿Está claro? Mira, entre gitano no nos vamos a leer las cartas, por favor No, es verdad, es verdad Pero o te tranquilizás o le cuento todo a tu mujer ¿Me estás amenazando? Exactamente, ves que cuando querés, sos inteligente ¡Anita! Hola, Alonso Hola ¿Qué haces por acá? Vine a ver a Piero, pero no está ¿Y a dónde vas? A la casa de mi abuela ¿Con todo eso? Sí ¿Quieres que te ayude? No te preocupes, yo puedo Es más, si quieres te puedo jalar, porque estoy libre No, 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 todo bien, mi chofer está afuera Bueno, déjame por lo menos ayudarte hasta el carro Está bien No pesa nada No, sí, claro, yo voy a hacer tal cosa ¿Eh? Hola Piero No tenés vergüenza No respetas ni a tu hijo, ni a tu mujer, ni a tu familia Eres un mal padre Vaya, ya, ya te entendí, no gastes más al día ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que quieres? Cuánto quiero por mi silencio Eh, ¿sabés una cosa? En otro momento de mi vida por ahí te hubiera aceptado Pero ahora no, cambié ¿Y sabés por qué? Cambié por amor a una mujer Cosa que a vos eso ni te suele Que ahora te querés con autoridad moral para juzgar ¿Eh? Gracias.